Buenas tardes, Matías Castro, capitán de Quirme. Matías, me imagino que muy contento con la clasificación al año que viene y por la pasada de semifinales. Bueno, primero que nada, buenas tardes. La verdad que sí, contento por la clasificación. Era lo que veníamos a buscar en la llave que nos tocó. Y bueno, hoy sabemos que, y somos muy autocríticos, que no hicimos un buen partido. En la realidad sufrimos mucho y ellos nos superaron por muchos trámites del partido. Pero bueno, supimos sacar esos momentos difíciles y bueno, por suerte estamos en la llave que viene. Era la circunstancia del partido, tuvieron esa ventaja en el partido de ida allá. Este partido era más para aguantarlo, no se me ha quedado ese gol de penal. Y una pelota que ustedes tuvieron al final que no quiso entrar. Sí, sí, obviamente, como decís vos. La verdad que el partido de ida capaz que la ventaja no fue para 2 a 0. Pero bueno, nosotros pegamos en los momentos justos y sabíamos que teníamos que sacar la ventaja en ese partido. Y hoy también nosotros sabíamos y habíamos hecho en la semana que no iba a ser el mismo partido de ida a la cancha nacional. Porque sabíamos que el rival se iba a venir herido. Pero bueno, pasamos esos momentos difíciles y bueno, volvimos al equipo de la A que es lo que queríamos desde el arranque del año. Como dijiste vos como capitán de Quilme, muchos años en Quilme. Me imagino la emoción de clasificar al semi y estar el año que viene en la división a la A. Sí, obviamente. La verdad que me ha tocado ganar mucho, me ha tocado perder mucho. Es la realidad, bueno, el año pasado la gran mayoría de este plantel fue lo que descendimos. Y la verdad que estábamos muy heridos en ese sentido. Bueno, cuando arrancó el año el primer objetivo era este, de clasificar a la A y de volver al equipo a la A. Que era donde se debía, donde se debe, que tiene que estar Quilme siempre por infraestructura, por jugadores, por muchas cosas. Y bueno, ojalá que el año que viene podamos hacer una buena copa y mantener la categoría. Y sobre todo para la institución que raye siempre a esta expectativa, está muy bueno. ¿Para quién va al partido del día de hoy, la clasificación, al año que viene y después a semifinales? Bueno, sobre todo para mi hija, que no ha podido salir todavía de casa por el tema de los fríos y eso. Y bueno, para Estefanía también, mi compañera, que siempre me aguantan en todo. Para mi familia y después, bueno, para todos los integrantes, tanto del cuerpo técnico como jugadores, dirigentes. Y sobre todo a los hinchas que nos han acompañado siempre. Muchas gracias, Matías. Vamos arriba, saludos.